La construcción de Manzanillo, de una bodega, una terminal para granos y vehículos. Este proyecto, bueno, anunciaron que se comenzaba en septiembre, pero ¿qué ventajas le dará al puerto? ¿Cuánto se va a invertir? ¿Cuándo se terminaría la obra? A ver, no tengo en este momento los detalles de las características de la obra de monta en inversión. Lo que sí es cierto es que el movimiento de vehículos era un área de negocio del puerto de Manzanillo que tenía una enorme importancia hace ya algunos años y que por darle prioridad a la carga cantenerizada en un puerto donde era necesario priorizar el uso de los espacios, pues entonces esa área de negocio migró a otros puertos. Los termos logísticos obligan, requieren que Manzanillo también mueva vehículos y que se generen condiciones en las terminales especializadas para el movimiento de este tipo de carga. La producción de vehículos en los próximos años, en los próximos cinco años, va a crecer prácticamente al mismo ritmo y volumen que lo que ha crecido en los últimos 20 años. Es decir, viene un crecimiento importante en producción de vehículos y no se quiere que el cuello de botella para este tipo de industria sea la parte logística. Es decir, estos vehículos hay que moverlos y el incremento en la producción exige tener terminales que permitan el uso, el movimiento de este tipo de carga. Y Manzanillo definitivamente debe ser una alternativa. Se ha planteado que una de las posibilidades para el crecimiento del nuevo puerto de Yutlan sea iniciar precisamente con terminales para el movimiento de vehículos. Mientras eso se da, porque eso está a nivel de proyecto, Apti Manzanillo ya ha resuelto el tema con una terminal especializada en el recinto actual de San Pedrito. ¿Cuál sería la meta del movimiento de vehículos? Insisto, no tengo los datos a detalle, las características de esta terminal y el monto de la inversión. Lo que sí es cierto es que viene ya una terminal especializada por el movimiento de vehículos y que esto va a permitirle al puerto de Manzanillo rescatar un área de negocio que tenía y que lamentablemente había perdido hace ya muchos años. Gobernador, precisamente con el nuevo gobierno federal que cabezará Andrés Manuel López Obrador, ¿qué obras y qué proyectos pretende presentar el gobierno de Colima para impulsar? Bueno, se está trabajando en la definición de una relación que yo espero que sea productiva, que sea institucional, que sea respetuosa en el marco del federalismo con el gobierno de la República que iniciará a partir del 1 de diciembre. Nosotros traemos un periodo constitucional que empezó en el 2016, traemos un plan estatal de desarrollo que trae una lógica en ejecución de proyectos del sexenio estatal y no del sexenio local. Lo que vamos a hacer es presentarle el plan estatal de desarrollo y pedirle que el gobierno de la República continúe, como lo ha sido en esta administración, que continúe apoyando los proyectos que los colimenses como sociedad hemos definido como prioritarios y que están plasmados en el plan estatal de desarrollo. Gobernador, ya empieza el segundo semestre. La propuesta de los nuevos diputados es reducirse el presupuesto. En materia presupuestaria, ¿ya se piensa en las modificaciones que se pudieran hacer al nuevo presupuesto del 2019? Bueno, el ciclo presupuestal ya inició hace dos, tres meses. Se le envió a todos los delegados federales la solicitud de información que va a requerir la complementariedad de recursos estatales en las aportaciones mixtas y también las necesidades de requerimientos públicos en municipios, en dependencias estatales, etc. El ciclo presupuestal, como lo dije, ya inició, se está armando el presupuesto, estamos en tiempo y forma, tenemos hasta finales de octubre para poder entregar la iniciativa y la deliberación se llevará a cabo en noviembre. Y así es, el análisis de qué tanto puede afectar el probable retiro o inminente retiro de los delegados federales. ¿Esto va a cambiar en algo, pues, la forma de trabajar aquí en el gobierno del Estado o hay que esperar a que se dé eso? Yo espero que no. La verdad es que el modelo todavía no lo entiendo. Está en análisis. Tampoco han definido con claridad las reglas de cómo va a funcionar ese modelo. Es un tema que tiene que ver exclusivamente con cuestiones de carácter administrativo en la ejecución de programas y obras con el gobierno de la República. Se circunscribe exclusivamente a eso. Gobernador, sobre el mismo tema del presupuesto. Una de las propuestas de Andrés Manuel es reducir el salario de los funcionarios federales. Él planteó que su salario va a ser alrededor de la mitad de lo que actualmente gana el presidente. A nivel estatal, ¿qué medidas se va a...? ¿Ya tienen contemplada alguna medida para también reducir sueldos? Sabemos que, por ejemplo, el sueldo que ustedes perciben no rebasa el tope que él ha planteado. Pero, ¿ya hay algún proyecto de ustedes para también reducir salario? Bueno, el proyecto de austeridad que nosotros anunciamos en mi inicio de esta administración se anunció, se publicó, se elaboró en tiempo y forma a 30 días de haber yo tomado protesta como gobernador. Se dio una modificación incrementando las medidas de austeridad en el año 2017. Muchas de las medidas de austeridad, sobre todo aquellas que hacen sentido y que son sensatas, pues prácticamente ya están consideradas en nuestro plan de austeridad. No tenemos medidas adicionales por el momento. Hemos implementado las que están en nuestro plan de austeridad de hace más de dos años. Nos han generado orden administrativo, nos ha generado ahorros importantes de recursos y lo que vamos a seguir haciendo es implementando nuestro propio plan de austeridad, que como lo dije, está desde el 2016 y tuvo un reforzamiento en el año 2017. ¿Los sueldos aguantan otro juzgado? Pues es un tema que no está debidamente analizado. Yo creo que es un tema que se debe de analizar con seriedad, que no debe de ser una bandera política y que debe de generar la justa retribución para el capital humano que trabaja en dependencias públicas y que tiene como propósito fundamental servir a la sociedad. Muy bien. Gracias.